Las fuentes, y sí y no, calumbrían. Eso sí lo pueden hacer. ¿Usted ejercería alguna elección penal? No, 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 no. Es mejor el debate abierto. Porque esto ayuda más. Que se transparente. Porque tenían engañado a muchas personas. Salía una nota en el New York Times, o en el Washington Post, o en el Financial Times, Wall Street Journal. Y qué barbaridad, ¿no? Ponían a temblar a todo el mundo. Ya no. Porque poco a poco se va descubriendo que lo mismo que pasa en México, así como hay Loret de Mola aquí, hay este Tim, ¿cómo se apellida? ¿Golden? Tim Golden. Es lo mismo. nada más que por complejos de inferioridad se piensa que Tim Golden es distinto, ¿no? Y es mejor que lo de Mola. Pues no. ¡Gracias! ¡Gracias!